Bueno, Bellón, ¿cómo nos vamos hoy de Chapin? Yo creo que como todos los herecismos, dolios, decepcionados, yo creo que nos hemos llevado un palo muy grande, que era el día perfecto para ganar, para salir un poco de abajo ante un rival directo, que la afición se ha volcado con nosotros y que nosotros no hemos estado a la altura, más claro yo creo que no puedo hacer, yo creo que ahora hay que tragar veneno, hay que agachar la cabeza y aguantar lo que te digan, que te digan perra judío y te digan lo que te quieran decir, porque no lo merecemos. ¿Cómo estamos en esa primera parte? Porque han sido demasiadas concesiones, han sido 0-2 prácticamente 25 minutos y es que podría haber caído un gol más. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que no podemos regalar nada y no podemos cometer fallos, entonces cuando cometemos cualquier tipo de fallos, ahora mismo nos penaliza muchísimo. Cartagena ha sido jugada a sus bazas, hemos perdido un balón que no es culpa por supuesto de Manolo porque ha perdido ese balón, porque lo puede perder cualquiera. Yo en la segunda parte he perdido una igual, pero con lo que me refiero es que ahora mismo cualquier tipo de fallos nos penaliza demasiado. Perder un balón a mitad del campo contrario y se convierte en un malo malo contra nosotros. Claro que hay un pase, que el delantero es muy rápido, que el delantero tiene un nivel, pero que nosotros no podemos conceder ritmo ni esto, porque lo concedamos, no lo tragamos. Y después darle la vuelta a un marcador adverso en esta categoría es muy complicado. Antonio, la imagen del equipo en la segunda parte ha sido más positiva que la primera. ¿Considerarías que esta semana que hemos tenido de parón, por lo que en la división no se ha jugado partido, ha pesado al equipo durante los primeros 45 minutos? Yo ya te digo, yo creo que no, yo creo que no es ni parón y es que no hay excusa, es que no, de verdad. Es que no hay excusa ninguna. Si el equipo no ha salido mal, el equipo los 10, es que no sé en qué minuto ha sido el gol, no sé si ha sido 19, 20 por ahí el primer gol. En el 9. Entonces, primero en el minuto hemos jugado un campo contrario, primer balón que perdemos, adentro. Pero es que si la primera parte, en vez de 0-2 nos vamos 0-4, tampoco pasa nada. Ha sacado unos 6 de la línea, otro ha sacado Jano, 4 tiros cruzados, que yo me acuerdo de lo mismo rápido. O sea, que no es que haya pasado la semana de parón, porque la semana de parón es para todo el mundo. Nosotros sabemos lo que teníamos que hacer y no estoy culpando a los compañeros que han jugado la primera parte porque yo ahora no he jugado, a ver si me quiero quitar del medio. Yo estoy diciendo que somos todos culpables, del primero hasta el último. Y que ahora mismo tenemos que tragar, agachar la cabeza, saber dónde estamos y hay que dar la cara en estos momentos. Cuando se gana todo el mundo, todo el mundo es muy guapo, todo el mundo es muy bueno. Pero ahora en estos momentos hay que dar la cara. ¿Y esos dos penaltis que ha tenido Simeone, que la afición ha pitado y el colegiador no lo ha señalado? Que no, que no, que no, que no, que no valen las excusas. Que ni árbitro, ni penarte, ni que no, que no. Que en esta categoría, como tú te pongas perdiendo, es muy difícil darle a la vuelta a un marcador. Lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos veces, lo hicimos en Sanluca con uno menos. ¿Eso te pasa cuándo? ¿Una vez al año? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Nos quedamos aquí más tiempo. Luego seis años, yo creo que es la primera vez que hemos remontado un partido con uno menos. Que es muy complicado. Estoy sabiendo que como te pongas por detrás en el marcador, tiene muchas posibilidades. De no darle a la vuelta, tú tienes que salir en casa a morder. Pero a morder, de verdad. Y eso es lo que ha pasado. La segunda parte, hemos salido un poco más, pero es mentira. Bueno, ya va a 0-2, ya el otro equipo está replegado, las pérdidas de tiempo, no se juega, se tiran. Parecía el equipo veterano, parecía en ellos, pero en nosotros. Y te vuelvo a repetir que no le estoy usando la culpa a los jugadores que han jugado la primera parte. Que si yo hubiera jugado la primera parte, hubiera pasado exactamente lo mismo. Que somos de primero hasta el último. Pero aquí hay que apretarse los huevos y mirarse el ombligo cada uno. ¿Y mentalmente cómo afecta esto? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está? Yo espero que la gente esté dolida, como creo que está, desde luego. Nosotros en el vestuario vimos tu entrada y parecía que no había nadie en el vestuario. No se escuchaba en la mosca. Pero es que, ¿cómo vamos a estar? He llevado dos semanas preparando este partido, sabiendo con los resultados que había habido. Que si hubiéramos ganado, hubieras ascendido dos o tres puestos a la tabla. Es que es un año muy complicado, porque el grupo es muy difícil. En casa tiene que sacar puntos. Es que en casa tiene que sumar. Es que no podemos llevar los puertos que llevamos en el programa en Chapin. Al revés. Entonces, pues, la gente está dolida. La gente está con... Con ese veneno que te dio, que ahora te lo tiene que tragar. No hay otra. ¿Por qué se está pasando el equipo en casa? Porque es que no es normal. Bueno, de hecho son dos derrotas seguidas. El poligido ahora con el Cartagena. Puede empezar aquí por las piernas. ¿Champin impone más de lo que se pensaba al principio? Cuando el Jerez te fija, tú sabes dónde viene, ¿no? A ti te llama tu trabajo, tú sabes dónde va, ¿no? Y sabes las exigencias que tienes, ¿no? Entonces ya está. A ti cuando te firma el Jerez, tú sabes que vas a jugar al Chapin. Te termina el socio, las exigencias que hay. Y lo que te van a exigir los socios, el club, todo el mundo. No, la excusa ahora, en el mes de noviembre. Porque estemos ya abajo de decir, no, que el Chapin pesa mucho. Poder firmar por otro club. Porque solo sabían que venía aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!